Buenas gente, seguimos aquí en Skyrim Con el gato Llevo tiempo sin subir Skyrim Porque estaba consumado, diga y tal Y aparte me da un error el Skyrim Yo normalmente uso el programa Action Y no podía grabar en Action El Skyrim Por el NB creo que es Y tengo que usar el OBS Pero es que el OBS Me da un error Que espero que no me lo dé ahora Que es que cuando Para la grabación Se queda ahí eso diciendo Deteniendo la grabación, pero no se para Y si no se para ¿Necesitas algo? ¿Qué pasa tú? No, lo siento No hay mensaje ¿Qué había que hacer aquí? Informa a Astrid Vale, habíamos matado al este Vamos a hablar con Astrid O sea, el OBS es el único que puedo usar para grabar este Y me va bastante mal Que lo mismo grabo y luego Paro la grabación y no se guarda o algo ¿Qué pasa, Astrid? Ah, estás de vuelta ¿Cómo te ha ido en tu primer trabajo? Algo más emocionante que los ofrecidos por Nassir Seguro Desde luego, pues sí, cielo Uy, cielo Y a juzgar por lo que me cuenta mi pequeño cuervo Te has desenvuelto bastante bien Ahora preciso de tu ayuda en un asunto de índole más Personal ¿Hay algún problema? Se trata de Cicerón Desde que llegó, su conducta ha sido En fin Llamarla errática Sería quedarse corto Creo que está loco Pero es peor que eso Ahora le ha dado por encerrarse en la cámara de la Madre Noche para hablar Con alguien En susurros Pero con evidente nerviosismo ¿Con quién habla? ¿Qué planean? Temo que piensen traicionarnos Está siendo un poco suspicaz Nos callamos Debes comprender que Si Cicerón está volviendo a los demás contra mí Contra nosotros Puede que nuestra familia no sobreviva a una división semejante ¿Qué quieres que haga? Querido hermano Necesito que te cueles en esa cámara y espíes la reunión No bastará con ocultarte en las sombras Te verían enseguida No Necesitas un escondite Algún lugar en el que no se les ocurra mirar Dentro del ataúd de la Madre Noche Por ejemplo Joder, qué asco, ¿no? Nos callamos ¿No hay objeciones? Bien Ahora ve Antes de que se reúnan Y luego ven a informarme de todo lo que descubras Muy bien Joder, qué asqueroso, ¿no? Meterme ahí en medio de... De un ataúd Ve, deprisa Escóndete en el ataúd Antes de que Cicerón y el traidor se reúnan ¿Dónde es? Por aquí ¿Puedo subir por aquí? Espérate Me estoy rayando Eso ya lo he cogido, ¿no? Ese grito Quiero probar una cosa Poderes Torbellino A ver si llego allí No Vamos a dejar el de fuerza implacable Es por aquí, ¿no? Sí Aquí está el ataúd Muy fácil ¿Y qué pasa si me quedo sin el juego? ¿Con qué hay que ir a buscar? Joder, qué asco Venga, vamos allá Hola, guapa Vale, tiene una buena dentadura, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Se ha quedado pillado o qué? No puedo moverme, no puedo hacer nada, ¿eh? ¿Estamos solos? ¿Sí? ¡Sí! ¡Solos! Adorable soledad Nadie nos oirá Ni nos molestará Todo va de acuerdo con el plan Los otros He hablado con ellos Y van a venir Lo sé El hechicero Festo Krex Quizás incluso el argoniano Y la no niña ¿Y tú? ¿Has hablado con alguien? No Claro que no Yo soy quien habla Quien acecha Quien ve Y quien actúa ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces? ¡Nada! No No es que esté furioso No Nunca Cicerón lo entiende Cicerón siempre lo entiende Y obedece Y obedece Hablarás cuando sea el momento ¿Verdad? ¿Verdad? Adorada Madre Está hablando con el cadáver Pobre Cicerón Querido Cicerón Qué sirviente más humilde Pero nunca oirá mi voz Pues él no es El oyente Soy yo Pero ¿Cómo puedo defenderte? ¿Cómo puedo hacer valer tu voluntad Si no hablas Con nadie? Pero sí que hablaré Hablaré contigo Pues te he elegido A ti Sí Tú Tú Que compartes ¿Soy yo o le parpadean los ojos? Tú Que das calor A mis huesos viejos Parece que le parpadean los ojos He intentado Me he esforzado mucho Pero No puedo encontrar Al oyente Dile a Cicerón Que ha llegado el momento Transmítele las palabras Que estaba esperando La oscuridad Se alza Cuando muere El silencio ¿Qué? ¿Traición? Profanación Traición y profanación Has violado La santidad Del ataúd De la Madre Noche Explícate Habla maldición No No puedo decirle Que soy necrofílico O algo La Madre Noche Me habló Dijo que yo Soy el elegido ¿Ella ha hablado Contigo? Conmigo Más traición Más artimañas Y embustes Mientes La Madre Noche Solo habla Con el oyente Y no hay Ningún Ollente Espera Me dijo que te dijera Que la oscuridad surge Cuando muere el silencio ¿Ha dicho eso? Eso ha dicho ¿Te ha dicho Esas palabras ¿A ti? ¿A quién sí no? ¿La oscuridad se alza Cuando muere el silencio? Pero esas son las palabras Las palabras vinculantes Escritas en los tomos de encomienda La única forma que tiene mi madre De hablar con el adorable Cicerón Anda que manda huevos Entonces Es cierto Ha vuelto Agordable Cicerón Dice Nuestra señora ha vuelto Ha elegido a un oyente Te ha elegido a ti Viva su oyente Está como una regadera El pobre Vamos a hablar con Astrid Por Sici se acabó Atrás pobre idiota Despídete de lo que quiera Que planearas ¿Estás bien? He oído todo el jaleo ¿Con quién hablaba Cicerón? ¿Dónde está el cómplice? Muéstrate traidor Yo solo hablaba Con la madre noche Hablaba con la madre noche Pero ella no hablaba conmigo No Ella solo hablaba con él Con el oyente ¿Qué? ¿Oyente? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esta locura? Es cierto ¡Es cierto! La madre noche ha hablado Se ha roto el silencio Ha elegido A su oyente Supe que te habían descubierto En cuanto oí los gritos de Cicerón Me temía lo peor ¿Estás bien? Sí, estoy bien Entonces, ¿qué ocurre por Cicis? Cicerón habló con la madre noche ¿Pero habló ella contigo? ¿Son estos más desvaríos de ese necio? Es cierto La madre noche me ha hablado Dijo que era el elegido ¿Qué? Entonces Cicerón No estaba hablando con nadie Él ¿Hablaba con el cuerpo De la madre noche? Sí Y la madre noche Quien por lo que sabemos Solo habla con la persona designada Como su oyente Ha hablado Justo ahora Pues sí ¿A ti? A mí Por Cicis ¿Y qué te dijo? Que debo ser el líder De la esta Debo hablar con alguien Llamado Amon Mutier En Volunrud ¿A Mon Mutier? No tengo ni idea de quién es Pero Volunrud De eso sí he oído hablar Y sé dónde está Pues para allá Que habrá que ir Entonces Entonces he de viajar a Volunrud Debería hablar con ese hombre No No Escucha No sé qué está pasando Pero tú solo recibes órdenes de mí ¿Está claro? Puede que la madre noche Te haya hablado Pero yo sigo siendo La líder de esta familia No permitiré que mi autoridad Se ignore así como así Yo Necesito tiempo Para pensar en esto Ve a hablar con Nacir Y cumple algunos de sus encargos Te encontraré cuando esté lista Para discutir este asunto Me parece bien El problema también De grabar con el O.S. En vez de con el Action Es que no me pone Cuánto tiempo llevo de grabación Vamos a hablar con Nacir No te dejes engañar Por mi apariencia Tengo más años que tú Muchos más Es lo que pasa Cuando un vampiro Muerde a una niña De diez años Ya, entiendo Niña A ver Esto si me da algo No Y el otro El líder mismo yo creo Joder La muerte es el momento De dormir para siempre En el vacío Déjame adivinar Astrid no mencionó Que yo era su marido Tiene tendencia a hacer eso No quiere que los demás Piensen que tiene un favorito Yo soy el favorito Llegará el día En el que el pueblo de Skyrim No necesite nuestros servicios Creo que no ¿Qué piensas de Cicero ni de la madre? No me gustan los mimos Los trovadores Los actores Los acróbatas Los malabaristas Los jugulares Ni los equilibristas Los flautistas Me provocan dolor de cabeza Y odio especialmente A los bufones Por lo general No es que me entusiasmen Los cadáveres de ancianas Haré una extensión Por la madre noche Pero Astrid Es mi única señora Y a ella le sirvo Vale Astrid me envía a verte Para que me des más trabajo Bien pues No podrías venir En mejor momento Pues resulta Que tengo dos nuevos contratos Uno es una misión Bastante fácil Y el otro Puede ser un reto interesante Bien Tu primer objetivo Es un bardo orco Llamado Lurbook El otro es un vampiro Que responde al nombre de Herm Un vampiro Que tengas buena caza Vale Háblame de Herm Es un vampiro Que lleva años Infiltrado entre los humanos Nunca se aleja De su compañera femenina Herm También vampira El contrato es para él Herm Pero es posible Que tengas que vertelas También con ella Así que por el amor De Sifis Ten cuidado Vale Háblame de Lurbook Es sin duda El peor bardo de Skyrim Por lo visto Mucha gente Quiere verlo muerto Astrid me dijo Que tuvo que organizar Un sorteo Para decidir El cliente Joder Bueno Y procura que no te maten No Si matarme No me van a matar El problema es que me pillen Los guardias O algo Pero morir No muero ¿Y esto? Principios Pero no se lee una mierda aquí Esto está muy oscuro Vale Vámonos a A la salida Que no me acuerdo Por donde se salía Por aquí ¿Qué pasa Vizara? Noticias ¿Qué piensas de Citroën y la Madre Noche? ¿En serio? No estoy seguro No es que no sienta un gran respeto hacia Sifis Hacia la Madre Noche Y hacia las tradiciones ancestrales La respeto Pero nunca me ha gustado mucho la religión Mato porque es lo que me han enseñado a hacer Es todo lo que sé Mientras Astrid esté feliz Yo estaré feliz Son bastante leales Hasta la próxima hermano Adiós hermano lagarto ¿Qué pasa Astrid? Por favor ahora no Lo sabrás cuando esté lista para discutirlo contigo Bueno pues me voy a matar a los otros Supongo que al volver ya podré Sabrá de Citroën o algo ¿no? Tengo que subir de nivel ¿no? Vamos a mirar No Vale tenemos que ir a Vamos a por Lourbook A Mortal Vale He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba ¿Y cómo se supone que vamos a sentirnos seguros en nuestros hogares? Por favor Basta ya Le he comentado vuestras preocupaciones a Ikroth Ella cuidará de todos vosotros Eres diferente ¿verdad? No eres una pelea Ni de Mortal ni de Skyrim ¿Por qué se hacen daño? Ten cuidado con ese fuego Procura no quemar nada Mantente alerta en todo momento En cuanto a seguridad Morta Solo soy un pobre hombre que intenta ganársela Vale ¿Dónde está este? Abandonaría Morta Esto será la taberna ¿no? ¿Qué pasa Gordon? Sí Mi mente ya está lo bastante ¿Sí? ¿Acaso hay algo que te preocupe Gordon? Hay un Un problema Sí ¿Cuál? Estoy preocupado por Irgro Y no sé qué hacer Pues cuéntamelo ¿Qué sucede? Está muy perdida en sus visiones Y va a peor He velado por su seguridad durante tanto tiempo Si es incapaz de distinguir qué es real y qué no lo es ¿Cómo va a seguir comandando la marca de Gial? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Sí Supongo que sí Tengo una carta guardada desde hace cierto tiempo Creo que va siendo hora de enviarla Yo debo permanecer junto a Irgro Así que tengo que quedarme ¿Podrías encargarte de que la carta llegue hasta el capitán Aldis en soledad? Me encargaré de que tu carga llegue hasta Aldis Gracias Por favor No la abras Es privada Vale Pues nada Si es privada No hacemos nada Vamos a leerla Ya sabes de lo que hemos hablado Ya es hora El cambio es necesario Tenemos que hacer algo Espero tu respuesta Gorm Esto huele a conspiración ¿Esta qué es? Una capa de la tormenta ¿No? ¿Necesitas algo? Que te calles Esta apoyará los capas de la tormenta Me imagino ¿No? Y la Aldis ese ¿Se va a impriar o algo? Hola Chati ¿Qué te cuentas? No puedo Tengo que darme la vuelta Para hablar contigo Te doy la bienvenida a El Brezal Si necesitas algo estaré por aquí Me alegro de tener ¿Has visto esa capilla de Azura? Dicen que los elfos oscuros La construyeron después de huir de Morrowind No te la puedes perder Vale, ya iré a verla Dicen que hay alguien en Riften Capaz de cambiarte la cara Hacer que parezcas otra persona Totalmente distinta ¿Tú te lo crees? Bueno ¿Cuál es la historia de la casa chamuscada? Bueno, eso ya lo haré ¿Va mal el negocio? No, es que básicamente no existen Había pocas razones de peso Para atravesar Mortal antes de la guerra Bueno Digamos que la entrada principal No se utiliza demasiado ¿Qué pasa con el orco? ¿Lurvuk? Es cierto Se cree que es un bardo Como paga Le dejo quedarse Si tuviera algún cliente Me preocuparía que lo espantara Pero vamos Mira a tu alrededor Vale, no te preocupes Hasta la próxima Porque va a dejar de existir Ahí está Ten cuidado ¿Ya hay cola para mi próxima actuación? Venga Fuera timidez Hay sitio de sobra para todos Cántame una canción, bardo Una canción de miedo y muerte Alguien ha contratado la hermandad oscura Para matarte el orco Vamos a decir Eso ha sido muy bueno Matar al Lurvuk Es decir ¿Te imaginas algo tan absurdo? Privar al mundo de mis talentos únicos ¿De qué coño vas tú? ¿Pasad? Pesado Anillo de plata, ganzúa, mantequilla y oro Es que me va a ver todo el mundo aquí ¿Podré esperar a que se vaya o algo en algún sitio? ¿Qué hora es? Son las nueve de la noche Si se meten en la habitación Le cierro No hay puerta, ¿no? Que me van a averiguar Yo creo, ¿no? Socorro Nunca debería haber venido aquí No sé si me ha visto alguien, ¿eh? Vamos a pillarle el anillo La ganzúa Y el oro No me ha visto nadie, ¿no? Sí, sí que me han visto Hasta luego ¡Socorro! Que alguien me ayude aquí Esto pinta bien Hay que correr Por allí, ¿no? Que había un trabón Atrapadlos Matadlos Voy a disfrutar con esto Te voy a destrozar Si me coges Vámonos Corriendo No puedes golpearme No veo una mierda No se ve nada, ¿eh? Puedo esperar, sí Que se haga de día Espérate, no Si puedo via... Puedo... Vamos a viajar Vamos a darle la carta a este de soledad No, ahora no me deja, tío Y esperar tampoco Pues no veo nada, ¿eh? Como esté en un precipicio Me mato o algo Ahora sí Pues ahora vamos a viajar Soledad Le damos la carta al tío este Y vamos a... A matar al vampiro De momento Voy a cargarme solo al vampiro ¿Qué? ¿Un dragón por aquí? Ser viejo no es tan malo Mi hija me da de comer Vamos a esperar a que se haga de día El Aldis tendría que estar en la plaza esa de ahí arriba Si no me equivoco Que es el que entrena... Espera Yo a ti te conozco Joder, ¿aquí también me buscan? Una pelea Ven a verme cuando te aburras, visitante Pensé que los dragones no entraban a las ciudades ¿Dónde está? Aquí arriba ¡No puedes ganar! Dragón Ciclopo Pues yo pensaba que los dragones no entraban en las ciudades ¿Qué coño me está quemando, tío? outlet que es la palma que es la que le está quemando Quemo Que sea marca de la muerte mar va a quedar un poco feo si nos va a faltar Te he dado, eh, te he dado. Baja, baja. Eso que le he tirado le va a eliminar. No sé, flechas de hierro que me estoy usando, ¿no? Se va para allá. Que no me mate a nadie de ahí, que me dé misiones o algo. Sí, pero me perdonáis porque me he matado a un dragón. Escamas de dragón, flechas, hueso de dragón. Fue una gran fiesta en la embajada de Thalmor. Muy petado, eh. A ver, vamos a dejar cosas aquí en el cuerpo de este. 359 de... Vale, a ver qué tiro. Esto, ¿no? Uno. Dos. Tres. Yo creo que con eso ya. Esto también. Vamos a tirar eso también. El giroscopio. Esto no pesa mucho. Esto tampoco pesa. Pero no debía. Vale. Dame un... Joder de esto. ¿Puedo pillar algún grito más? Que no tenga. Bueno, vamos a esperar. ¡Ey! F5. Vale, vamos a ver si puedo pillar algún grito que me falte, ¿no? Puedo quitarlo de aquí. Es como en las leyendas. Ah. Sí, ya sé cómo se quitaba. A ver, pues sí. Así era, ¿no? Lo marcaba. Disable. Vale. De dragón. Es que queda todo feo. Hay un dragón muerto, no jodas. Puede que haya muerto, pero... ¿De dónde vino? Vale, vamos a ver al al disc. Tiene que estar por aquí. Entonces... ¿Está muerto? No le veo, ¿eh? Supuestamente estaba por aquí. Hostia, aquí se ha cargado uno. ¿Al Aldis? No me jodas, se ha cargado al Aldis. No, pues le voy a resucitar, ¿eh? Ni se te ocurra. Que este da misiones y cosas, yo creo. Como era... Resurrect uno. Ahí está. Vivito y coleando. Tengo una gata para ti. ¿Cómo vale entrenamiento? Podrían tener mejor puntería, pero están listos para combatir. Incluso si la guerra es contra un dragón... ¿Es que existe algún hombre preparado para enfrentarse a un dragón? A ti te ha matado uno, ¿eh? Lo único que está en mi mano es pulir sus habilidades y fortalecer su corazón. El resto depende de los dioses. Vale. Tú eres quien presidía la ejecución. No fue mi mejor momento. Rogbir era un hombre digno y honorable. ¿Cómo pudiste ejecutar a un hombre digno y honorable? A veces hay que hacer lo que es necesario. No hace falta odiar a un hombre para matarlo. Aunque lo admito. Ayuda. Vale. ¿Y no te puedo dar la carta, tío? Podrían tener mejor puntería, pero están listos para combatir. Pues a ella le he dado antes, tío. Ten presente... Estoy esperando. ¿Y qué hago con la carta esta, tío? A ver, ¿dónde coño estaban mis cosas aquí? Carta de Gorn. Habla con Constant Mitchell sobre la adopción. ¿Y esto por qué me sale en inglés? Pero esta no era, ¿no? Esta carta. Era esta. Aldis, ¿no? Tú eres Aldis, tío. Habla. Anda, que te jodan. Contente fuerte. Si los ocho quieren, ganaremos esta guerra. Los ocho no, los nueve, ¿eh? Espera. Yo a ti te conozco. ¿Necesitas algo? Bueno, pues no me deja darle la carta. ¿A qué he venido yo aquí? A darle la carta, ¿no? Mata a Gern. Vamos a por el Gern este. Está a Serradero de la Media Luna. Y vamos desde... Uf. No hemos ido a Falkrit. ¿Cómo que no hemos ido a Falkrit? Si está aquí lo de la Hermandad Oscura. Y yo estaba en la puerta que me dijeron algo de un perro, ¿no? Pues desde la Hermandad Oscura. Ya se ha hecho de noche otra vez y no se ve una mierda. Sobre las seis amanece, ¿no? Vale. Pues vámonos. Ah, y que subir de nivel, es verdad. Pillamos... Salud. A ver si puedo subir al arquería. ¿Alguna mejora? No. De aquí tengo todo. Sube. Ese no me deja. ¿Y esto que necesito? 70, vale. ¿Alguna mano? Espérate, a ver discreción. Sí, esta. Ah, puedo poner otra. Esto... El ruido causado por la Hermandadura se reduce a la mitad. ¿Y esta de aquí? Lo sabrá que la discreción con arco se le inflige entre veces... Hostia, esta es fenomenal, ¿eh? Pensaba mucho mejor. Vale, vamos a... Para allá. Pues vámonos. Vamos a pasar por aquí para descubrir esto. Ruinas junto al camino. Ya se mirará cuando haya que mirarlo. Vamos a guardar eso. Vamos más rápido sin... Sin el arco. F5. No sé cuántos comandos de consola habrá aquí. Yo me sé algunos. Me sé el de... TGM, que es para no morir y tal. El TLC o TCL. No me acuerdo cómo era. Que es para... Para caminar por el aire y tal. Y atravesar cosas. Estoy por ponerlo, ¿eh? Porque esto no lo subo. ¿Cuál más había? El de Resurred, que es para resucitarlos. El TGM... No, el... ¿Para qué hay enemigos? El pisable. Esa flecha ha ido con... Un poco rara, ¿eh? Cíclope del pantano. Van un poco raras las flechas, ¿eh? Como ralentizadas. Bueno, ahí se muere. No están muy fuertes, ¿eh? A tomar por culo los dos. Creo que estoy jugando en normal. ¿Cómo se miraba esto? A ver. Configuración, ¿no? Jugabilidad. Normal, sí. A lo mejor habría que ponerlo... Un poquillo más difícil. Eso ha estado muy fácil. A lo mejor luego tengo que bajarlo... O algo, pero no sé. Por aquí es. Vale. Tengo que matar al tío... Pero que la tía no me vea, ¿no? O me encargo a los dos... Y total, ¿qué más da? En la casa, ¿no? Hola, vaca. Si son vampiros, el fuego le va a hacer daño. Muy fácil. A lo mejor los pillo a durmiendo. No tendrías que estar aquí. No toques lo que no es tuyo. Tú tienes que morir. A ver si puedo... Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un corderito perdido? Mira qué ojos. Sé lo que eres. Guardia. Si es así, entonces no te irás de aquí con vida. Nunca debería haber venido aquí. No sabes hacerlo mejor, ¿eh? Me he cargado a tu mujer. No, espérate. Quítate la magia esta, tío. Como era, era en curación, ¿no? Aquí. Así me cubro, ¿vale? Empleate a fondo. Venga, ven a por mi vampiro. Venga, ven a por mi vampiro. Tendría que haberlos matado antes, ¿eh? Que... Ah, no. Pues mira, ya no me buscan de aquí. Me llevo la llave, las ganzúas, el dinero. A ver tu amiga que tenía. ¿Dónde está la amiga? Aquí. Joder, vaya posturilla, ¿eh? Todas las ganzúas. La llave ya la tengo. Me llevo el pastel para mi hija. No te quiero estar ahí todos patarras, tía. Muérete un poquito más aquí, normal. ¿Y tú? Aquí. Los dos. Uno encima del otro. Ahí no hay nada. Tinerillo. Más dinero. No tenéis ingredientes, no tenéis nada. ¿Esto qué es? Venado, ¿no? Vamos a pillar el venado. ¿Y esto? No sé qué es eso. Huevos de azorzar. A ver si me puedo hacer un caldo o algo. Con el venado. ¿No? Entonces, ¿para qué coño me va el venado? A ver. Algo que se haga con venado. Sopa de pollo o algo. Yo lo sé. Ah, necesito sal. ¿Hay sal por aquí o algo? Esto ya lo he mirado, ¿no? A ver en el barril. Sal. Aquí hay sal. A ver qué me hago. Que tengo hambre. ¿Cocked beef? Ovenision chop. Este. Vamos a hacernos esto. Y esto. Vamos a comérnoslo y ya está. Bollo de canela. No. Cocked beef. Y un venado. Creo que es la primera vez que cocino aquí. Pero bueno. Tengo más comida. Sí, bueno. ¿Qué tal voy de peso? Más o menos, ¿eh? Vamos a hablar con Nathir. Joder. No sé cuánto tiempo llevo de grabación. Voy a hablar con Nathir. Voy a parar el vídeo. Miro cuánto tiempo lleva el vídeo. Y si veo que lleva poco. Tenemos que hablar. Lo sé. ¿De qué se trata? Mira. Aquí está pasando algo. No sé muy bien lo que es, pero... Bueno. Tenemos que averiguarlo. Si la Madre Noche te ha ordenado de verdad que hables con un contacto, sería una locura ignorar su orden. Y creo que estamos de acuerdo en que Cicerón ya ha traído locura de sobra a este santuario. Así que tienes que ir a Volunrud. Es una cripta. Queda bastante lejos, al noreste. Habla con ese tal Amon Mottier. A ver a dónde nos conduce todo esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mi ama y señora. Gema para mí. Leyendas perdidas. Mapa actualizado. Iniciado, leyenda prohibida. Vamos a hablar con Nathir. Y vamos a dejar por aquí el capítulo. No sé cuánto llevo, pero lo voy a dejar aquí. ¿Conciertas de esas historias? Las noticias bailan, eh. La parte de la cabeza cercenada es la que más me impresiona. Enhorabuena. Que esto sea una lección para vosotros, cachorros. No hay reto que la magia no pueda superar. Supongo que entonces... Ah, muchos contratos. En esta ocasión no caben los sarcasmos. Te has enfrentado a un vampiro y has vivido para contarlo. Bien hecho. Y si has contraído el vampiro sanguinario, más vale que te lo hagas mirar. O acabarás igual que la mismísima Babette. A menos claro que esa fuera tu intención. Aquí tienes tu paga. Lourbuk ha muerto. Fantástico. El único bardo vuelo es un bardo muerto. En lo que a mí respecta. Tanto cántico y tanta risa. Tu paga, como de costumbre. Vale. ¿Hay más contratos? Pero qué disposición para el trabajo. Siento decepcionarte, pero no tengo nada. Vuelve a intentarlo más tarde. Vale, a ver qué me dices de mi contrato actual. ¿Algún consejo de mi contrato actual? Puede que seas oyente, o puede que no estés en tu sano juicio y hayas empezado a escuchar voces. Sea como sea, Astrid es tu señora, no la Madre Noche. Vale, vale. ¡Venga, vamos! Pues... Que el susurro de Sisyphus esté contigo, hermano. Y contigo, hermana. Vámonos de aquí. ¿Puedo dormir? ¿Este cofre de quién es? A ver si la voy a liar. Que me han dicho que a estos ni robarlos ni matarlos. Me lo dijeron al unirme. A ver. ¿Aquí qué hay? Nada. Nada. Me da más lo del ladrón, yo creo, eh. Vamos a hablar con este solo para despertarle. Los escamas sombrías han caído en el olvido. Una tradición antigua, de otro tiempo. Muy bien. ¿Algún consejo sobre mi contrata actual? Recuerda el compromiso de Astrid con su santuario, con su familia. Una familia que ahora cuenta contigo como uno más. Honra a Astrid por encima de todo. Va por los ojos, eh. Vale. Ve con cuidado. ¿Dónde están los demás? ¿Esta quién es? La Gabriela, ¿no? ¿Quieres algo de...? La muerte es el momento de dormir para siempre en el vacío. ¿Qué piensas de Cicero y la Madre Noche? Sin la Madre Noche no hay hermandad oscura. La matrona merece nuestro apoyo y respeto a infatigables. Aunque debo admitir que encuentro a su guardián demasiado exaltado para mi gusto. Opino igual. ¿Algún consejo sobre mi contrato actual? Si la Madre Noche realmente te habló. Si de verdad eres su oyente. Tu destino estaba escrito en el vacío. Astrid tiene motivos para temer tu poder. Que la oscuridad te guíe. ¿Llegará el día en el que el pueblo de Skyrim no necesite nuestros servicios? Creo que no. Hola, niña. Mi aspecto infantil ha sido de gran ayuda. ¿Qué piensas de Cicero y la Madre Noche? Hace 200 años hubiera dado la vida por la impia matriarca. Pero esa época ya pasó. Astrid es ahora mi matriarca. Joder, están aquí todos con Astrid que no cagan, ¿eh? ¿Algún consejo sobre mi contrato actual? Ese hombre con el que tienes que hablar... ¿Se apellida Moutier? Es una familia bretona muy antigua y poderosa. Firmemente asentada en Cirodi. ¡Qué curioso! ¿Qué curioso qué? A ver qué me vendes. Avalorios, vagatelas... Esa clase de cosas. A ver qué tiene. Tiene pociones, ingredientes... Claro, esta es de alquimia, ¿no? ¿Cuántas gantúas tengo? Bueno, me llevo estas, venga. Que están baratillas. Y tiene libros también, ¿no? Bueno, recetas y tal. Eso no me sirve. Me puedes... Quiero que me entiendes de alquimia. Es tan gratificante como peligroso. Veamos lo que puedo mostrarte. Ahora, aprendimos un poquillo más de alquimia. ¡Que te diviertas! Y tú, niña, y tú. Gemita. Aquí que hay. Escamas, poción, quintina. Me llevo esto. A ver si puedo hacer algo. Espérate. Vamos a pillar... Las campanillas de la muerte estas. Y ahora. Dañar salud. Resistencia al fuego. Esta de resistencia al fuego. Dañar salud. Puedo poner tres, ¿no? Sí. Y se hace más fuerte con tres o algo. Resistencia a la escarcha. Reforzar armadura pesada. Y esta que nos queda. A ver si le atino. No me deja, ¿eh? A ver. Si puedo hacerla ahora. Debilidad a la magia. Sal y aceite. Regenerar magia. Vale, ya no puedo hacer más. Vale. Quiero hablar con el Festo y el... Anchor este. Contigo ya he hablado. ¿Dónde están los otros dos? ¿Dónde está el Festo y el otro? Buenas, Astrid. Hermana. ¿Dónde coño están los otros dos? A ver aquí qué hay. Ahí no hay nada. Oye, yo no tendré aquí una habitación para mí o algo también. Tocador. Nada. Voy a hablar con los otros. Vamos a ver si los veo. Que te caes ya, pesad. Hermano, hermano. ¿Dónde coño está el... El Arbjord ese y el... Vamos a ver la araña. ¿Qué opina de Cicero antes? O la araña. Esta no hace nada. Era de suponer, ¿eh? ¿Puedo desencantar algo? El anillo de Muiri. Esto. Vamos a desencantarlo. Arco-orco. Este no es el que uso yo, ¿no? Pues también lo desencanto. Botas de escarcha. ¿Esto qué hace? Armadura pesada. También. Escudero mayor. Armadura ligera. También. Pues hala. Vamos a buscar al... Aquí está el festo. Sí, sí. Soy tu hermano. Y se supone que debo saludarte con respeto. Así que... Hala. Ya está. ¿Te quedas a gusto? Joder. Buena, tío. ¿Qué piensas de Cicero y la Madre de Noche? Su llegada es lo mejor que le haya pasado a este santuario en años. Astrid es una líder competente, pero llevábamos mucho tiempo sin timón. Gorroneamos contratos. Abandonamos los preceptos. La hermandad oscura se ha visto reducida a un grupo de asesinos comunes. Sinceramente, es vergonzoso. ¿Algún consejo sobre mi contrato? Así que tú eres su oyente, ¿hm? Bueno, eso no parece muy justo. Acabas de llegar. La Madre Noche debería haber hablado conmigo. Cualquier idiota lo vería. Pero yo serviré de mil amores, dado que esa es mi misión en la vida. Ahora veamos. Ah, sí. Volunrud. Es una vieja cripta infestada de Drauger. Así que orgánízate bien. Vale. Ve con cuidado. Y me queda este. ¿Necesitas algo? ¿Qué piensas de Cicerón? El tonto sin remedio y su mascota cadáver. Adivina. ¿Algún consejo sobre mi contrato actual? Vaya. Un oyente pidiéndome consejo. Pensé que ahora que comulgas con viejas fallecidas, estabas por encima de las opiniones de los simples mortales. Joder. Que vaya vacío en este, ¿no? Que mates bien. Y mucho. Y mucho, dice. Bueno. Vamos a sentarnos aquí. Vamos a dejar aquí el capítulo de momento. No sé cuánto tiempo llevaré. Pero como no puedo ver el tiempo, pues lo voy a parar aquí. Porque creo que ya llevo media hora o veintitantos minutos. No lo sé. Y ya para el próximo nos vamos a Borumrut a hablar con el amammo tierre este y a ver qué quiere. Así que nos vemos.